¡Portem, bitch down! Bueno, pues en gran parte de vosotros La vez anterior subía un vídeo Un tanto atípico Como dije al canal En el que hablaba, no sobre fútbol Bueno, o sí Sobre las palabras que se utilizan en el fútbol Y es precisamente de lo que vamos a hablar hoy ¿No? De donde vienen ciertas palabras Gracias a un suscriptor Que me dijo Bueno, pues que le había gustado ese capítulo En el que hablaba sobre la rabona El origen de la palabra rabona Y el origen de la palabra cancerbero Él me decía que hablara sobre la palabra hincha ¿No? Ser hincha de un club Y me contaba ligeramente De donde creía que venía la historia ¿No? O que él había escuchado Bueno, pues rápidamente me puse a investigar Un poquito sobre esto Porque creo que pintaba bien Pintaba bien y bueno, de hecho Creo que es una muy bonita historia Que por supuesto vamos a hablar de ella Y bueno Pues vamos a hablar un poquito de lo que es ser Hincha ¿No? Ser aficionado de un club En el que, bueno, quizás en Sudamérica Se hable más de esta palabra O se utiliza más esta palabra que en España Pero en España, por supuesto También, también se utiliza ¿No? Para empezar El término hinchada viene de América del Sur Concretamente todo empezó en Montevideo En Uruguay A principios del siglo XX En el Club Nacional de Fútbol de Montevideo Trabajaba Miguel Reyes Bueno, Miguel Reyes era el utillero ¿Vale? Hacía las labores varias del club Labores diversas Y entre otras cosas Se dedicaba a inflar los balones A hinchar los balones ¿No? Evidentemente lo hacía a mano ¿No? En aquella época no había compresores Ni máquinas que hicieran ese trabajo Miguel Reyes Aparte de ocuparse de sus labores Era un gran aficionado de... De su club Y bueno, era muy entusiasta Y era el primero En animar al equipo Con sus gritos y con sus cánticos Los cuales sobresalían por encima Del resto de cualquier aficionado Que se repartía por el campo Los comentarios de la gente No se hicieron esperar Mira como animal hincha Decían refiriéndose al utillero Por ser quien se encargaba De inflar los balones Así fue Como se aplicó la palabra hincha Para aquellos aficionados Que animaban a su equipo Fogosamente Durante los partidos de fútbol En poco tiempo Esta palabra llegó a Argentina Donde allí la pasión por el fútbol En aquella época Era muy destacada Y pronto Se extendió por el resto del mundo Y así quedó perpetuada Esa palabra La palabra hincha O hinchada Para referirse a los aficionados Del fútbol Más entusiastas Bueno, podéis dejar Dejarme en los comentarios Si conocéis alguna palabra ¿Vale? Pues yo estaré encantado De mostrarle el canal Bueno, muchas gracias A ese suscriptor Y también muchas gracias A Prudencio Miguel Reyes Y cambiamos de tercio Y vamos a hablar de otra palabra ¿Vale? En este caso La chilena O la chalaca Que tiene su origen A principios del siglo XX Cuando llegó a Chile Con 12 años de edad El español Ramón Unzaga Quien adoptó la nacionalidad chilena Con 18 años de edad Fue un deportista Multifacético Comenzó su carrera Como futbolista Jugando en clubes amateurs Pero además Praticaba atletismo Natación Waterpolo Y bueno Para evitar los tantos Del rival Unzaga realizó Esta jugada Por primera vez En 1914 Donde fue inicialmente Nombrada Chorera En alusión A la escuela Chorera Unzaga fue jugador Y capitán De la selección De Chile Con la que participó En dos campeonatos Sudamericanos En 1916 Y en 1920 Y cuando Unzaga Realizó frecuentemente Esta pirueta Un observador A curioso de aquello Que fue David Arellano La prensa argentina Lo denominó Chilena Ese mismo año Era tan bueno Que los periodistas uruguayos Lo llamaban Trizaga Porque valía por tres Y porque también En su país Los maravilló Por esa famosa jugada El calificativo Se basa en sus capacidades Junto con su técnica Y los que lo vieron Jugar al fútbol Cuentan que no tenía Inconveniente En ejecutar Varias chilenas En un mismo partido Bueno pues Esta es la historia De esta palabra La palabra chilena Que resumiendo Así un poco A grosso modo Trata sobre un español Que jugó en Chile Y que un argentino Le puso el nombre A esta acrobacia Que hizo en 1914 Que además Utilizaba de forma Defensiva Vale Y bueno Y para darle un poquito Un poquito de humor Vamos a decir Que un zaga Es de origen vasco De origen De Bilbao Concretamente Los de Bilbao Son muy suyos Quizás La chilena Deberíamos de llamarla Ay va la bola pachi Bueno Pues ahí lo dejo Bueno Esta es la historia De la palabra chilena Pero en otros países Como por ejemplo Perú O Ecuador Se le llama A esta acrobacia Tiro de chalaca O chalaca Simplemente Y se refiere A que ese movimiento Habría sido inventado En la segunda mitad Del siglo XIX En el Callao El primer registro Documentado De esta jugada Data de 1924 Pero se supone Que mucho antes Ya hicieron esta jugada Jugada Una jugada de Villanueva Que inicialmente Fue llamada Caracol Por los diarios Pero para esos tiempos La afición peruana Ya conocía el concepto De esa jugada Como chalaca Y pronto Los diarios También empezaron A utilizar ese nombre Bueno Todo hace pensar Al menos por mi parte Que si que es originaria De Perú Pero como no hay Datos históricos Que así lo certifiquen Pues entonces Chilena Nada más chavales Espero que os haya gustado Un saludito a todos Nos vemos en el siguiente vídeo Ya sabéis Dejarme en los comentarios Bueno ¿Cómo pensáis que es? ¿Chilena o chalaca? ¿Dónde pensáis Que se inventó Primeramente Ese movimiento Esa acrobacia Y bueno Y por supuesto Si tenéis alguna palabra Que queréis saber Su origen Pues nada Para eso está en los comentarios Un saludito chavales Chao chao